Hola mis amores, bienvenidos al Mundo de Meri, donde os traigo noticias de Hande Ercer. ¿Y qué noticias chicas? Aquí podemos ver a Hande Ercer con un pedazo vestido en color dorado. Ella, impresionante. Y es que por fin tenemos contenido familiar. Y es que si primeramente podíamos ver aparecer en un histori de su cuñado Canel, y así de repente a Hande después tenemos un vídeo compartido donde vemos a Hande Ercer con su hermana Gamse Ercer y con su cuñado Canel. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos a Hande pasar tiempo en familia y en vacaciones. Mi pregunta es la siguiente. He estado indagando, pero desconozco si ha sido en el viaje de Hande a Miconos, Grecia. Bueno, maravilla pura. Y todavía después de compartir los vídeos, tengo otra noticia más de Hande. No sé si esta noticia es 100% fiable. La fuente, pues eso, a veces acierta y otras no tanto. Se trata de un nuevo proyecto. Una sorprendente noticia de último minuto sobre Hande Ercer. Mientras teníamos esa ansia de saber si íbamos a ver no solo a Hande en proyectos digitales, en la película que está rodando junto a Varys Arduz, ahora es que vamos a tener de nuevo a Hande en nuestras pantallas. Y es que Hande Ercel está incluida en el elenco de la mejor serie del año pasado, Kiss, Ir, Ick, Dizer Betty. La publicación reveló la noticia que fue cuidadosamente escondida, escondida esta noticia, por el equipo de producción. Contadme si sabéis de qué serie se trata y si la habéis visto. Porque supuestamente esta serie, yo lo que he entendido, ya tendría grabada del año pasado otra temporada y Hande se incorporaría al elenco. Desconozco si esta noticia es 100% fiable. Pero de que tengo ganas de tener serie de Hande Ercel esta nueva temporada, así es, chicas, ansia viva. Ojalá tengamos este año, como el año pasado, serie de Hande y también, por favor, serie de Kerambur sin las cosas como son. Y es que ahora voy a compartir con todos vosotros el anuncio, un nuevo anuncio, yo creo que tiene Cris nuevos, de la publicidad que Hande Ercel ha hecho para Emotin. Un desodorante, pero es que el anuncio es precioso. Vemos a Hande en estado puro, a Hande sonriendo. ¿Qué más podemos pedir? ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, os comparto un nuevo vídeo de Hande Ercel para la revista Inestay. Todavía tenemos pendiente la entrevista. Y deciros que lo subí por el otro canal. Mi intención es de ir subiendo de nuevo contenido por el otro canal, diferente al que subo por aquí, tanto de Hande, de Kerambur como de otros actores turcos del momento. Así que os pongo a nuestra queridísima Hande Ercel para Inestay. Y aquí os pongo nuevas imágenes de la película de Hande Ercel con Varys Ardour. La verdad que los paisajes prometen, veo romanticismo en la película y qué ganas de poder disfrutar de ella. Gracias. La verdad que tú eres áureabonica. Nueva televisión La verdad que yo soy, c走了 y tus manos y pies bien. ¡Valeumes, gracias! Una hora meição. D Value de la D 가능era. Ahora me vine a hacer un bar. Haneble, La Derecha, un bar už dotado de un bar. Y no meimmung ahí. Ma 여� JOша dice el bar니. gleich olsun. bueno chicas confirmo que Hande Erzel si estaba con su hermana y cuñado en mi conos, desconozco porque todavía no he encontrado ninguna foto si su pareja Hakan estaba con ellos en pocas ocasiones vemos en vacaciones tan familiares a Hakan pero sería lo normal verlo con ellos en mi conos quizás una más tarde tampoco conozco si siguen en mi conos porque Hande no ha sido compartiendo contenido espero que lo haga y espero también que así sepamos si está con su pareja o no en mi conos, Grecia el anuncio de la campaña de Hande ha sido compartido nuevamente por la marca pero ya se había visto con anterioridad corrijo ese dato también y es que voy editando los datos van saliendo los vídeos van saliendo novedades van saliendo noticias intento incluirlas y modificar lo que no está correcto bueno chicas que me despido hasta un próximo vídeo chao chao os estaré leyendo os estaré leyendo en comentarios cada vez que tenga un hueco iré contestando comentarios poniendo corazones a los que he leído contestando cada vez que tengo hueco y nada ahora sí que sí hasta un próximo vídeo chao chao